¿Sabías qué? Esta es la almeja chiluda, que destaca por su enorme sifón que alcanza hasta un metro de longitud, y cuando es amenazada se esconde dentro. Es una especie vulnerable y está en peligro debido a la contaminación del agua y la pesca indiscriminada. Además, esta almeja ayuda a mantener la salud del fondo marino, a limpiar el sedimento, y contribuyendo a la creación de hábitats para otras especies. Una verdadera maravilla de la naturaleza.